Escúchame, quiero decirte algo Que aunque tal vez no estés doloroso, tal vez Atiéndeme, que aunque me duele el alma Yo necesito hablarte Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos amándonos estamos Nosotros Que era purísimo Con sol maravilloso Romance está divino Romance está divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No, no me preguntes más Es falta de cariño Te quiero poner a tu lado Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós 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 Te digo adiós